La Palabra de Dios Estamos en la tercera semana de Pascua y nos damos cuenta como en estos días la liturgia de la Palabra nos ha venido presentando el Evangelio de San Juan. En estos últimos días, sobre todo, el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Como nos podemos dar cuenta, el Evangelista San Juan no nos narra la institución de la Eucaristía como lo hacen los otros evangelistas. Y esto lo hace no porque Él no le da importancia a la Eucaristía. Todo lo contrario. Él le dedica todo un capítulo a la Eucaristía. El texto que hoy se nos ofrece nos presenta, ante todo, dos mensajes muy importantes para todos nosotros. El primero de ellos, la identidad de Jesús. Y lo hace con estas palabras, A nosotros estas palabras nos llevan a pensar en el Antiguo Testamento, la presentación que Yahvé hace de sí mismo. Y Jesús también se vale de estas mismas palabras para presentarse a sí mismo. Entonces, Jesús presenta siete autodefiniciones de Él mismo. Él se presenta como el pan de vida, como el camino, como la verdad, como la vida. Se presenta como el buen pastor, como la puerta de entrada. También tenemos la segunda enseñanza, en la que Jesús se presenta a sí mismo como el pan que da la vida eterna. Y esto nos invita a hacer un sano discernimiento, a discernir entre las cosas materiales, a discernir entre el pan material y el pan que nos da Jesús, el pan que es Él mismo. La gran diferencia está en que este pan que Jesús nos ofrece nos da la vida eterna. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar este pan que da la vida eterna? Pues, ante todo, nos tenemos que acercar a Jesús, creer realmente en Él y alimentarnos de este pan que da la vida eterna. Esto también nos lleva a pensar que Jesús, juntamente con este pan que nos da la vida eterna, nos ofrece otros panes que nadie nos puede ofrecer, como son el pan del amor, el pan de la alegría, el pan de la felicidad, el pan del perdón. Nosotros sabemos que todos estamos sedientos, todos estamos hambrientos de este pan. Acudamos a la Santísima Virgen María para que ella con su mano nos guíe al encuentro de Jesús y así nosotros podamos estar más cerca de Él, amarlo más, comprenderlo más, creer más en Él y así podernos nutrir, podernos alimentar cada día de este pan que Él nos ofrece y que nos da la vida eterna. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre Tapio falo. Padre Tapio. Padre Tapio. Padre Tapio. Padre Tapio. Gracias por ver el video.